Continuamos acompañándote en esta tarde, está Marcos Tognolini acá con nosotros, él también es P. Candidato a Diputado Nacional dentro de lo que es el nuevo MAS, así que queremos conocer su propuesta. Bueno, acá tengo cositas para mostrarte, no solamente la propuesta, sino también lo que es la prensa a nivel nacional, ¿no? Y este pedido básico de un salario mínimo de 100.000 pesos, todos sabemos, recién lo hablábamos como un humorada, el tema de la inflación, pero bueno, es una constante, lamentablemente, en nuestro país, que nos atraviesa a todos, especialmente a los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Gracias por venir, por acompañarnos en esta tarde y bueno, por darnos tu tiempo y tus ideas también, ¿no? Al revés, muchas gracias por la invitación, por el tiempo, creo que creemos que es una buena oportunidad para llegar a más voces a las que normalmente uno puede llegar. Contanos, ¿cómo es esto del salario mínimo de 100.000? Porque, bueno, hemos estado permanentemente dándole protagonismo a lo que ha sido la lucha docente, obviamente, creo que no hay medio que haya podido obviarla porque era algo que atravesaba a toda la sociedad salteña, donde había una demanda, no solamente por condiciones laborales, sino específicamente salarial, ¿no? Y donde incluso los docentes pedían hasta un poco más de este salario mínimo de 100.000 pesos. Así que me gustaría que te enfoques en ese punto que es tan importante para los argentinos, básicamente, y para los salteños, ¿no? Bueno, muy interesante porque nosotros queremos hablar básicamente de lo que es el salario, las condiciones de trabajo y todo eso, lo que implica la vida del trabajador, o sea, la mayoría de las personas que viven en este mundo. Justamente porque son los principales reclamos que hay hacia la clase política y cuando uno está haciendo campaña o en la lucha cotidiana, porque partamos de la base, nosotros no somos una organización o un partido que aparece solamente para las elecciones, cosa que también se le critica mucho a la clase política. Básicamente los reclamos son, la plata no alcanza, no llego a fin de mes, tengo un salario en negro, se lo ve de distintas formas, depende del lugar donde uno vaya. Los docentes, es verdad, creo que un poco marcaron el camino por el cual, al menos los partidos que nos reivindicamos de la lucha, creemos que tenemos que continuar. Básicamente, a ver, todas estas semanas, mes, en realidad, que fue de conflicto docente, no fue solamente de conflicto docente, sino que causó mucha simpatía, no simpatía, sino apoyo, en la medida en que se iba transcurriendo el conflicto, las represiones, la fake news o todo una opereta también con respecto a los sueldos de los docentes, que son altísimos y cosas por el estilo, causaron mucho repudio en parte de la sociedad y en la última movilización se vio gente que salía, personas, vecinos que salían en los edificios, en los balconos. Sí, apoyando la lucha docente. Exactamente. Con cartelitos, con banderas argentinas, con distintas... Bueno, creo que cualquiera que se identifique como trabajador en algún punto, se sentía de alguna manera apelado por esta cuestión y compartiendo muchos reclamos, porque la realidad es que los hogares prácticamente no alcanzan, hay hogares sobreendeudados de manera permanente, que los que tienen acceso a usar una tarjeta la tienen en rojo el año completo. Sí, ahí, por eso, eso que hablábamos recién, lo del conflicto docente, era un poco como para dar panorama, porque también se les sumaron los de salud, autoconvocados también, que hay que decirlo. A ver, nosotros no partimos de... ¿Por qué decimos un salario de 100.000? No decimos de 80, no decimos de 200. ¿Por qué? Porque en los lugares que hemos recorrido nos decían, pará, ustedes están pidiendo aumento de salarial para todos los trabajadores, pero ¿cuánto debería ser? Nos planteaban. Tenemos una canasta básica, que no incluye el alquiler, de 65, 63, 67, va variando con la inflación, ha ido cambiando, a eso le sumás el alquiler, un par de zapatillas, y llegaste tranquilamente a los 100.000 pesos. Exacto. También la segunda, ahí lo primero que hay que decir es que no es una... Es una necesidad. Hoy la mayoría de los trabajadores que mueven en este mundo, de la docencia, de la salud, los de fábrica, los precarizados, hoy los pibes que laburan, que se los considera esencial, pero que andan en las bicicletas o en las motos repartiendo, ni siquiera tienen un reconocimiento sindical ni una patronal, es una plataforma. Eso también nos parece, digamos, que hoy la juventud... Hay mucho trabajo en negro, o sea, hay mucho trabajo no registrado, partamos de esa base, ¿no? Es tremendo la situación hoy de los trabajadores. Se dijo que de la pandemia, tanto en el gobierno nacional como provincial, íbamos a salir mejor. Bueno, la realidad es que no. La mayoría estamos peor y hay un sector minúsculo de la sociedad que salió mucho mejor. Y cuando digo mucho mejor, me refiero a que han abultado sus billetes, sus bolsillos con billetes y dólares, no en pesos. Te voy a dar un ejemplo. El campo, cuando uno dice el campo, no nos referimos al chacarero, a la finca, no. Nos referimos, tenemos cinco empresas que tienen más... Con esas cinco empresas ya tenemos más del 50% de las tierras. Cargill, ADM, Bunge, Oleaginosas, Moreno, todas extranjeras las que te nombré. Hay dos argentinas también y ahí ya llegamos al 80%. Ese sector, en estos momentos, la semana pasada, la anterior, ya se dio la noticia, cosecha récord y recaudación histórica. Cuando decimos histórica es que nunca en la historia de este país se había recaudado tanto dinero en dólares por producto de lo que sale del campo, de los granos, de las commodities. Ahora, ese sector festeja con champán, viaja, viven como reyes y la mayoría de los trabajadores tienen una condición que es totalmente pésima. Digamos, las escuelas, cuando han abierto, cuando han tenido que abrir, tenían los pastos crecidos, ni siquiera cortados. O sea, durante dos años los gobiernos se dedicaron a desfinanciar incluso la propia violencia hacia las mujeres. El presupuesto que hay es tan magro que no se puede decir que ningún gobierno está peleando contra la violencia hacia las mujeres porque siempre es imposible. Tenemos otra propuesta aparte de los salarios. A ver, contame. Que es el pase a planta permanente de todos los trabajadores. Eso nos parece que es atacar a la precarización. Ninguno de los candidatos, partamos de las bases, ni Estrada, ni Guaymas, ni hablar Zapata, tampoco Biela, ninguno de los candidatos toca los intereses de los poderosos. Nosotros creemos que para hacer reformas estructurales innecesarias hay que tocar los intereses de los poderosos para redistribuir y poder avanzar. Si no, es imposible. ¿Qué pasa con esto que siempre se menciona del otro lado? Que en Argentina no hay seguridad jurídica, básicamente te dicen, y por eso las empresas no vienen, por eso aquí no se invierte, por eso no se genera trabajo, por eso no se da valor agregado. Porque ese es como el condicionamiento que siempre se presenta cuando hay discursos como lo que vos estás diciendo ahora, Marcos. Muy interesante la pregunta porque da pie a la respuesta correcta que, primero que es mentira, porque si no, digamos, seguridad jurídica, lo que ellos cuando, ojo, cuando dicen seguridad jurídica, hablan de condiciones para poder explotar, para poder flexibilizar. El conflicto que hubo en la Ceramiquera hace un mes, antes de las elecciones provinciales, en el parque industrial, fue porque le querían, no fue por salario principalmente. Cuando yo fui, escuché a los trabajadores y los que nos dijeron es que querían meter el régimen de trabajo que existe en Brasil, porque gran parte de la gerencia son brasileros. Entonces, ¿cuál es el problema? La flexibilización. Entonces, no hay seguridad jurídica para super explotar. Eso es lo que quieren. Las mineras acá contratan y despiden de a 400 y de a 500 trabajadores cada cinco meses, son contratos por cinco meses. Estamos hablando que toman 400, 500 trabajadores, los toman, los despiden, contratan a otro, le hacen contratos. Esa es la seguridad jurídica de la que hablan. Y aparte es mentira también, porque partamos de que cuando dicen seguridad jurídica, si no existiera esa seguridad jurídica a beneficios de ellos, ¿cómo hacen para fugarse la plata que se han fugado? ¿Cómo hacen para recaudar? Las mineras acá no pagan impuestos, no sé si sabías. Sí, sí, sí. Bueno, eso no es un detalle, estamos hablando del oro blanco, el litio. O sea, de ahí, esos intereses son los que hay que sacar de ahí para redistribuir. O sea que es un argumento mentiroso. Es totalmente mentiroso. Hoy también nos quieren hacer creer todos estos sectores de la ultraderecha como Milley, Zapata, Olmedo. Vamos a decir que a Zapata lo banca Olmedo y hoy el apoyo político de Juan Carlos Romero. Todos esos sectores, incluso Biela también, todos, cuando arranca y dice primero hay que arrancar a invertir por la industria, por las empresas, la famosa teoría del derrame. O sea, primero ganamos nosotros y cuando siempre se hizo así, nunca se hizo de otra forma. Y que nunca se derrama, digamos, para el trabajador, eso es real, lo tenemos absolutamente constatado. Bueno, entonces nos parece que por primera vez, digamos, para atacar realmente esas políticas que son de ajuste contra los trabajadores, las mujeres, la juventud, las personas LGTB, todo eso, para poder realmente cambiar esa situación es necesario tocar esos intereses, pero no de cualquier forma, sino realmente hay que ponerle un 50% de retenciones al campo y un poco de eso. Ninguno tiene, digamos, no hay propuestas concretas como el nuevo más. En este caso, a mí me toca a mí llevar esas propuestas. Ahora, tenemos propuestas concretas, salario de 100.000, retenciones del 50% al campo, pase a planta permanente. O sea, son bien concretas y tenemos propuestas. El resto de los candidatos carecen de propuestas. Un poco, es esa la intención que tenemos y por eso también llamamos un poco a la sociedad a que nos dé en estas elecciones, que son pasos, que no son definitivas, la oportunidad de poder llegar a las generales. ¿Por qué crees que la gente termina eligiendo generalmente a candidatos de la derecha? O sea, ¿crees que tiene que ver solamente con lo económico, con que son los que terminan proyectando quizás o teniendo... Se supone que ahora hay una ley que los iguala y demás, pero bueno, en cartelería uno puede ver que hay un despliegue mayor con determinadas figuras que con otras. ¿Pensás que tiene que ver con eso o que hay alguna parte del discurso de la izquierda que todavía no logra penetrar socialmente? Con respecto, son dos preguntas que se unen. Primero, creo que sí, hay una total desigualdad. Es mentira que la campaña que podemos hacer nosotros es de igual a igual. Cuando uno transita a la ciudad, ve cartelerías que cuestan... No hablamos de millones, hablamos de millones de pesos. Nosotros hacemos campañas de miles de pesos a lo sumo. Lo que te cuesta imprimir volantes. No tenemos para hacer esa cartelería enorme, los banners que no hacemos, hacemos uno o dos banners para ponerlos cuando garanteamos, cuando vamos al hospital, cuando vamos al Mercado San Miguel. Más que eso no nos da el presupuesto. Ellos tienen campañas que son millonarias. Ni hablar de los que participaron de las pautas del Estado que le dio plata, como fue en la campaña anterior con Emiliano. Bueno, nos parece que es totalmente desigual y es muy difícil competir con eso. Bien, ahora, después lo segundo, que también no lo voy a esquivar porque hay que responder. Nosotros, nuestra boleta, de paso la muestro, dice para renovar a la izquierda. Cuando decimos que queremos renovar la izquierda, venimos a renovar la izquierda, es porque no es por lo discursivo que la izquierda todavía... Primero, hay que decir, la izquierda sí tiene un piso alto de votos comparado con el resto del mundo. Incluso acá en Salta ha habido muy buenas elecciones de la izquierda. Después creemos que hubo un giro a la derecha cuando ganó Macri, pero la gente también le dijo basta el 18 de diciembre con la ley previsional. Bueno, Guaymas dijo, hay 2019. Ahí jugó el rol del peronismo, del kirchnerismo, diciendo que termine el mandato y después vamos por las elecciones. Para nosotros, lo más democrático se había expresado en la calle. Entonces, un poco juegan esas cosas. Cuando decimos que vamos, y vos dijiste en movimientos sociales, a nosotros nos parece que la izquierda tiene que incluir en su programa y en sus listas todos esos fenómenos sociales. El movimiento de mujeres, el movimiento ecologista, las personas LGTB. Hoy tenemos el agrado y el orgullo de llevar en nuestra candidatura a Carla Morales, que es una activista del movimiento trans y que es denunciante del Cura Lamas, que hoy trabaja en medios también. O sea, es una candidatura extra partidaria y eso a nosotros nos da el pie de que tenemos una forma de relacionarnos distinto con los movimientos de lucha. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias a vos, Marcos. Gracias por acompañarnos, por venir esta tarde, por compartir este momento con nosotros. Empezamos a cerrar el programa el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.